Bueno, sensaciones que te deja el partido de hoy, ¿no? Mirá, la sensación es que no, no nos salió ninguna. Lamentablemente, si bien Atleti mostró un nivel de juego superior porque tuvo la pelota más que nosotros, ni siquiera tuvimos un favor, un rebote a favor. Pero bueno, lamentablemente tuvimos que armar el equipo como pudimos porque no... Hubo un problema de un par de chicos que no pudieron venir y se quedaron con el auto, se quedaron cinco jugadores en viaje. ¿Tuviste que hacer un ensamble con tercera? Tuve que hacer un ensamble con tercera, con chicos que ya habían jugado todo el partido en tercera. Y los dos suplentes eran también chicos que habían jugado en tercera, entonces bueno, medio como que se me complicó. No te digo que estando completo le íbamos a ganar, pero no era el partido, no era para un 5 a 1. Estando completo nosotros, pero bueno, el partido salió así, tuve que jugar con los jugadores que tenía y bueno, mereció ganar el Atleti. Bueno, bien merecido lo tiene. Salvo estos imponderables, ¿cómo se encara lo que viene, no? Y lo que viene, esperamos jugar la próxima fecha con Madre Selva. Esperamos jugar completo, que no se rompa el auto como se nos rompió hoy. Que nos quedaron los cinco jugadores que tiraron la ruta. Y ganarlo. Nosotros tenemos aspiración a clasificar. Nosotros no... ¿Ese es el objetivo primario que se propuso? El objetivo principal es clasificar. Nosotros sabemos bien que la última vez que San Miguel clasificó fue cuando San Miguel salió campeón. Y bueno, el proyecto es el mismo, es la misma gente que trajo esos jugadores que salió campeón, también salió, también salió, también salió campeón en ese año. La gente que trae jugadores, entre los cuales me incluyo, somos los mismos que estamos tratando de armar de vuelta la primera. Y bueno, la idea es clasificar. Y una vez que clasifiquemos, estábamos esperando el receso de la primera ronda para traer cinco jugadores de jerarquía. Incluso hay tres jugadores que en este momento no pueden venir, por problemas de laburo, que no han venido a jugar ningún partido, que es un chico de Ceresol, de apellido que estuvo jugando en Provincial. El otro chico es Luque, de apellido que estuvo jugando en la Liga Tucumana. Y lo tenemos a Gustavo Núñez, que juega una primera independiente con el Flaco Menotti, que también lo tenemos fichado, pero por problemas de laburo, la verdad que ellos no pueden venir. Pero bueno, fichar jugadores, hay jugadores excelentes fichados, pero no podemos traerlo a todos. Así que esperemos que en la segunda ronda puedan venir todos. Bueno, la idea es esa, ¿no? La de reconstruir este equipo que jugó aquella final con Salgado, si no me equivoco, y que la pudo ganar, pudo obtener en el campeonato. Pero la idea es esa de la reconstrucción, digamos, de a poco. Claro, la idea es esa. O sea, en este primer campeonato, nosotros pensamos que eran dos campeonatos realmente. Pensamos que era un campeonato corto y un campeonato largo. Pero bueno, se dio que es un campeonato largo solo, y que hay solamente cinco jugadores que se pueden fichar entre el receso. Pero bueno, la idea es reconstruir todo. Reconstruir todo a la primera, porque lamentablemente del año pasado a este, también se fueron un montón de jugadores de San Miguel. Y nosotros tuvimos que fichar 20 jugadores. Y todos los domingos estamos trayendo entre 8 y 10 jugadores. Pero bueno, hoy no pudieron venir. Pero sí, que nosotros queremos clasificar. Y después, una vez que estamos entre los que se han clasificado, ahí sí nos tiramos con todo. O sea, tenemos que buscar jugadores que tengan nivel, que tengan ganas de jugar, y que tengan compromiso. Que si se comprometen a ver, que vengan. Pero bueno, hoy lamentablemente no pudieron venir los chicos. Tengo un problema con el auto, y bueno, ¿qué va a ser? Seguro. Te agradezco mucho. No, por favor. Te agradezco a ustedes. Les quiero agradecer a la gente de Atleti, por la hospitalidad que nos dio. Y bueno, decirle que para cualquier cosa, la puerta de Cruz San Miguel está para la gente de Atleti, para el periodismo, para usted en este caso. Para cuando quieran ir a firmar un partido, hacer una nota, serán bienvenidos. Gracias. No, por favor. Hasta luego. Ahí está.